Ya no creo en tus mentiras, siempre en la misma rutina Oh, ahora quieres ser mi amiga, vete, vete lejos de mi vida Yo te conocí desde niña, desde que yo andaba en pilas Conmigo sobraban sonrisas, relación como en mi chila Tu rías más que un diamante, y ahora crees que eres mi acel Dime mi niña, se apasé, mi fe lo traje a tu te Cuando oro le pido a Dios que te salve la vida Que te saque las palmas, mirada, a lo que yo en tu falso amor Y enamorarme fue mi error Tú no tienes alma, it's all gone Mírate al espejo, ya no tienes tempeo, ya no te veo Ah, 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 ah Ya no te veo No, 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 no 答í sea mis destaceros, por ti yo nunca tomaría Llegaste tanto tu miedo, tu no existe la pena Ya todo ha empezado, me toca olvidar Que mentiros los archivos, te sopecaron feo y peor Pues sé que fui víctima de todo tu falso amor Creí en tus mentiras, todavía siento el valor Tu última, te hizo mucho que te odio Te hice lo peor, no mereces mejor Yo en tu falso amor Y enamorarme fue mi error Tú no tienes alma, exotón Mírate al espejo, ya no tienes fe, veo Ya no te veo más Ya no te veo Ya no te veo Ya no te veo Siga la nueva ola, mi friend No te veo Tú no eras así Cuando a ti yo te conocí Todo cambió Ahora tú buscas un mío El dinero, la fama No te tiene activada De ti no quiero nada, nada Tú no sabes querer Tú no sabes de amor Solo causas dolor Lo tuyo es traición Ahora vienes a pedir perdón Tú supiste Que yo no te quiero ¿Estás listo? No, no Tú supiste Que no me gusta el suelo Caigo en tu falso amor Y enamorarme fue mi error Tú no tienes alma It's all gone Mírate al espejo Ya no tienes rebeo Ya no te veo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ya no te veo ¡Suscríbete al canal!